muy buenas a todos chicos aquí vi baracho en gta 5 online y estamos acá en un videíto un poquito así extraño pero lo hice porque me lo habían pedido, uy me lleve puesto algo, me habían pedido disculpe señor perdón eso pasa por no estar mirando estamos acá en mi garage de mi auto de clipset tower vamos en esta parte del online y vine acá porque me lo han pedido varios en los vídeos que muestren mis autos y dije pero pasa que en vídeo para mostrar los autos medio como que viste medio medio y me han pedido que lo haga en vivo que muestre los autos y después lo grabe entonces dije bueno vamos a grabar en vivo vamos a estar hablando mientras mostramos los autos pero dije ya que vamos a estar mostrando los autos vamos a hacer una especie de mini tutorial con algunas cosas porque yo tengo una galería importante de autos y quiero hacer una serie de explicaciones explicativas así que vamos a estar yendo a todos y cada uno de los garajes estos cuatro más un quinto que ya vamos a estar mostrando bien que es así que vamos por orden este es todo de camiones este de super deportivos esto de motos esto todo de autos antiguos y los riders y vamos a ir a un quinto garage también que está en otra ubicación así que vamos a ir por partes voy a ir haciendo un tour por mis autos y de paso voy a ir mostrando que vale la pena que no que sí que uso se le puede llegar a dar que tiene de bueno cada uno de los autos y que es como una especie de mini guía turística así de cuadrúpedos motorísticos así que ahí estamos bueno este es el de los camiones este es mi garage ahí vemos los ordeno por lo general de no por importancia sino por tamaño en este caso porque si no me tapa los otros autos entonces lo que hago es llevar los camiones más al fondo los más grandes al fondo bien acá tenemos la vapi guardian está la verdad que la tengo por por voluminosa que es es el camión más alto más grande que creo que se puede tener dentro de gta 5 dentro del garage digamos no es el más grande volvemos al doom pero si lo tengo acá por un tema de tamaño yo soy coleccionista de autos en el juego en la vida real es imposible pero en el juego lo tengo así entonces lo compré básicamente por eso por su tamaño la verdad que nunca lo he usado salvo para una que otra cosa algún videíto así raro pero si no después no lo he usado demasiado acá está el super tanque digamos el insurgente este se hace mucho para golpes viene muy bien es un auto blindado es un auto militar si se quiere pero lo puedes meter no es de pegazo lo puedes meter en tu garage está muy 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 bueno que se los aconsejó si les gusta hacer golpes está a la par del kuruma es un auto que no puede digamos fallar no puede faltar esta es la única minivan la única van en realidad de los lowriders se llama de clase muy bien personalizado me gustaba porque era se podía abrir la puerta si se deslizaba hacia atrás yo no puedo mostrar porque de regreso se ha dado yo tendría que entrar adelante y uno que venga acá atrás es una puerta que se desliza ahora la minivan 9 salió de los riders también hace lo mismo así que podría decidir con cual las dos me quedo pero no es una camioneta después venimos con esta acá tenemos la dubstar 6x6 esta es la curiosidad que tiene que tiene seis ruedas es el único vehículo que yo conozco de gta que tiene seis ruedas sacando los colectivos no pero estamos hablando de camionetas de este tipo de vehículos que uno puede meter en su propio garage y como es un auto particular yo lo que trato de hacer a los autos así que sean exclusivos los vehículos que sean exclusivos trato de meterlos en mi garage porque después por ahí desaparecen los sacan qué sé yo entonces bueno para no perderlo voy los compro los tuneos y ahí están y acá otra cosa que quiero aclarar que todos todos el 100% de mis autos están tuneados al mango están tuneados a tope así que bueno nada los traigo por eso están todos tuneados de acá en la minivan esto lo que vamos a ver hace un par de días nomás que salió de los dlc lowrider custom classic así que está la minivan también se desliza la puerta hacia atrás así que podría decidir si me quedo con esta o si me quedo con esta ya vamos a ver qué va a estar pasando por ir a una de las dos vendo este es el auto de trevor si el auto de trevor para aquellos que quieren comprarlo a ver si la camarita me ayuda ahí está ahí tenés el nombre canis body se llama puedes comprarlo tuñado este creo que no lo tengo tuñado es el único que no lo tengo me parece me parece no estoy seguro no lo tengo tuñado así a full porque lo utilicé para el videíto de cómo salir volando por los aires con el vehículo y ahí quedó dios es como una especie de carrying revel lo tengo ahí media como tirado el auto este acá está la brawler la verdad que la brawler está muy buena es un enero es quizá de los todoterrenos el más poderoso que vas a conseguir que si lo tengo tuñado a full con el loguito de viva todo así que está muy bueno este se los aconsejo la verdad que si se los aconsejó si te gusta ir por el desierto rebotando trepar montañas comprate la brawler no te vas a arrepentir esto es otro del love rider que tenía la super goma con una super suspensión este también le lo tengo este no se va a vender porque es un auto único en la especie digamos problemas hasta acá así que ahí lo tenemos al faction donk así que lo tenemos está muy bueno este se puede saltar el kuruma infaltable se hace los golpes sobre todo el pacífico estándar y sos de hacer plata y demás el kuruma lo tenés que tener sí o sí kuruma blindado con armadura se desbloquea haciendo los golpes el golpe a fleca ya lo tenés así que no hace falta gran gran ciencia para tenerlo vas lo compras y lo blindas a tope así que va a estar muy bueno y este que era otro si no recuerdo mal del love rider ahí está la slumbam me gustó porque me gustó como camionetita su diseño su forma me gustó los colores como quedó bueno el diseño acá de la pintura este con con la boca tipo tiburón así que está muy bueno así con este es el de los camiones vamos a ir saliendo y vamos a ir mostrando en este momento el segundo grasa en este caso los super deportivos así que vamos para allá vamos a estar saliendo y volviendo a entrar porque para pasar a los garajes hay que hacer así así que vamos bien y acá tenemos entonces los super deportivos vamos a ir al garage al penthouse número 3 es la casa más cara que tengo de la casa de este que valió un millón un millón 100 mil ahí recuerden que acá tanto hay promociones para comprar los departamentos más baratos así que van a poder comprarlo igual el garage no importa cuál sea siempre y cuando vas a poder tener acá los autos vas a poder tener 10 garage así que un garage con 10 autos ahora con propiedad así que vamos de atrás para adelante casi lo tengo en orden de importancia o sea de los que más uso lo que menos uso pero bueno acá tenemos el viejo y querido a ver si lo que pone los nombrecitos para que te lo vean acá el a ver fue uno de los primeros y no el primero super deportivo que salió en el juego le tengo cariño nada más que por eso y es muy bueno en recta en velocidad final en una recta ahora en la carrera y vista a veces si lo para los world riders se puede correr con este es un muy buen auto se los aconsejo si te gusta correr pero si es una carrera que tiene rectas largas o sea si estás en autopista si es que estás acelerando frenando se rando frenando este auto ya quedó atrás ya no te va a servir demasiado así acá tenés el viejo y conocido inferno que viene de la play 4 es un auto desvalorizado al divino botón porque en realidad este auto anda mejor de lo que parece si vos lo usas este te das cuenta tiene muy buena velocidad final muy buena potencia no nos llega al t20 pero por muy poquito la verdad que es un excelente auto y suena muy bien simula una ferrari así que es un autazo acá está el chiquita la verdad que el chiquita lo compré y ahí quedó no lo sé mucho lo sé lo compré porque me gusta la forma me gusta su diseño pero no le doy mucho uso ahora no lo uso mucho si tenés poca plata tenerlo medio como opción alternativa digamos allá es algo que tengas solo dos más autos este la verdad que no consejo demasiado si consejo comprar el ladder y en inferno lo mismo es como este digamos puedes tenerlo no ni bueno el inferno se puede conseguir en la calle si no lo querés en tu grasa lo vas a poder conseguir acá tenemos el sultán rs que bueno por un tema de diseño de pintura si mal lo compré por eso no tanto por sus cualidades sino porque es un auto casi único porque no tenés así un auto de carrera todo pintor rojeado así nomás acá está la banshee que lo mismo su vez forma parte de los si se quiere entre comillas los radio no son los radio porque no tiene la suspensión pero vino del del ss y también por sus pegatinas su diseño y porque está bastante bueno como queda tuneado de un auto super deportivo que como queda red deportivo dentro de los asientos todo me gustó eso acá está el famoso entity el entity xf un autazo este sí te lo recomiendo comprar también para lo muchas carreras se usan con entity o sea que tenés a ver identity para carreras hizo de correr se hacer lista de partidas con amigos el entity no puede faltar es muy buen auto por supuesto tuneado a full así que lo puedes tener acá tenemos el centro no otro auto obligado para comprar si tenés super deportivo si quieres hacer carreras ese entorno lo tenés que tener acá está es como yo digo el auto con el rallador de queso acá al fondo para que es un rallador de queso lo que tiene así que bueno ahí tenemos el centro no muy 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 buen auto acelera muy bien tiene muy buena como cuando llegó aceleración y frenado si vas a acelerar frena acelerar frena acelerar frena ese es acto de ese torque que tiene tiene el motor para la hora de salir de las curvas cuando estás en velocidades bajas este auto es muy 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 bueno acá tenemos al turismo de otro auto casi obligado ya un poquito un escaloncito pero un escaloncito un poquito más abajo de los demás pero también te lo aconsejo que lo compres turismo r es un muy buen auto muy lindo físicamente la verdad que es hermoso es una alta nave así que está muy 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 bueno acá tenemos el osiris el osiris otro auto que este sí aconsejo comprar sí o sí si sos de correr si te interesa hacer carreras este no puede faltar en tu colección estamos hablando de autos carísimos estamos hablando de todos salen un millón 900 dos millones un millón 500 750 mil más el tuneo estamos hablando del auto así pelado más el tuneo después así que anda haciendo cuenta que estos autos salen fortuna pero bueno si vos haces golpes la plata la recupera así que no va a tener problema y como no es por supuesto el t20 sí o sí tiene que tener auto porque es el auto del juego no hay hoy en día abril 2016 no hay auto más potente que el t20 al menos hasta acá si lo super deportivo ya hemos hecho velocidad de de velocidad y no hay con qué darle al t20 si vos querés ganar en tus carreras comprate un t20 que ahí lo vas a tener así que bueno esto es lo super deportivo sé que dije cuáles tienes que tener básicamente el entity el áder el osiris el t20 el centorno con esos cinco autos más o menos vas a asegurarte las carreras así que esos son los super deportivos vamos al siguiente que es el garage de motos vamos bien y ahora vamos otra vez pero ahora el departamento 31 que yo tengo acá todos motos es un garage todo con las diez motitos así que vamos a entrar está con puertas ya le sacamos chispa no de tanto abrir y cerrar pero bueno acá tenemos las motitos bueno que hay acá que aclarar una serie de cosas que bueno todo hoy entiendo tanto astuñadas como siempre digo con todos mis autos deportivos por supuesto que también estaban así motitos yo tengo más por colección que para uso salvo dos o tres que voy a explicar bien cuáles son acá tener la western sobre la gente no sé cómo se pronuncia esa cosa sí pero bueno es una moto que si no recuerdo mal sería en el dlc de la independencia no sé si se puede seguir comprando esta moto no sé la verdad que desconozco si no espera el día de la independencia que es el 4 de julio eeuu si la compra no estoy seguro pero por los colores no me tendría que haya venido de ese lado vamos a ir a los motitos de enfrente acá tengo light el electro así la electro que es una moto que tiene la particularidad y tenés príncipe electro es una moto tiene un turbo cuando te parás arriba a ver si me lo va a poner acá a veces que no ahí está bueno si ve que se activa el amarillo ya en el mapita eso es porque tiene un nitro pero ten en cuenta que ese nitro no se puede utilizar ves ahí me lo va a sacar la misma vez en el mapa no se puede activar en carrera pero si en modo libre es un lo que se llama kers oers es un recuperador de energía cada que vos frenadas o cada vez que aceleras al mango de tts esa bonita se va llenando y después apretando la bocina tenés un nitro que se te dispara así como más para adelante así que está bastante buena acá tenés la vindicator que es una moto la verdad que común la tengo por más que nada por su velocidad final pero no no es gran 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 moto pero bueno es para bien que llenar 10 motitos y ahí la tenemos la sánchez moto sí o sí obligada a comprar si sólo de andar por el desierto carreras hay carreras que tenés dos tipos de carreras las carreras que necesitas ir en todo terreno ir en desierto montañas y demás acá te voy a poner el nombre ves maibatsu sánchez la sánchez tiene tenerla sí o sí porque si vas por el desierto o si vas haciendo parkour de motos esta es la moto ideal si la sánchez no puede faltar si tenés si te gustan hacer carreras sí o sí tenés que tener una sánchez ya la vimos esta moto es la de losa es una moto exclusiva está no se compra está se consigue yo ya hice un vídeo en el canal si no revuelve mi canal cómo conseguir esta moto se consigue en un montón de lados está en la autopista la vas a ver yendo hacia hacia paleto bay digamos si vos vas en la autopista yendo siguiendo hacia la base militar o yendo hacia paleto bay que la misma autopista la vas a encontrar más seguido de la tenés que robar y trácter a tu garage no se puede comprar esa moto exclusiva por eso me la traje la robé y la lleve a los otros custos y la tu nieta tu nieta esta moto pero si no esté bueno nada no lo puedes comprar la señora moto exclusiva y por eso me la traje después acá tenemos esta la carbón a ver si me acordás y la carbón rs es una moto bastante buena pero o sea es lo más cercano quizás al abate y que tenés estar un cachito más abajo ahora hay otra más cercana a la batia que tenés una que está un poquito más abajo pero es muy buena moto está en una moto lo vamos a decir súper deportiva vamos a llamar así anda muy buena y también casi casi que es una moto que tendrías que tener si sos coleccionista moto tenés que tener sí o sí después la batia que tiene la batia 80 801 rr hay que agregar dos cosas ahí está la batia común y la batia 801 rr yo te consigo que compres esta y no la común porque aunque no parezca entre esta y lo común esta le gana por un par de metritos es muy 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 finito la diferencia pero esta es mejor moto así que si vas a estar comprando la moto entre una y otra cómprate está si te pongo que el nombre de vuelta pagase batia 801 rr asegúrate que sea la rr no te vas a arrepentir vas a ganar en velocidad y demás acá tiene la otra moto que tiene turbo lsc innovation no esta no era o si era esto creo que sí creo que era esta a ver vamos a ver pero espera esta no no era esta hay una una moto o muera pase no sé o por y la vendió a ver ahora esto de acabar pero damos un segundito que el tipo tiene problemita no está no era bueno yo tenía dos motos con turbo no sé que fue para que fue la vida de la otra moto no importa vamos a hablar de esta esta la compré por el tema del encadenado todo afuera fíjate es una moto re como tron no troll sino tron con abrigo de tron porque el red futurista se ven es una moto rarísima porque es una pieza metálica con la cadena dorada afuera me encantó el diseño pero no no es gran cosa a la velocidad o sea no es que ande mal suena muy lindo pero más que nada compré por el diseño y no por tanto por la efectividad se llama lsc innovation así que bueno ahí está la otra moto esta es la lsg hetzer lsc hetzer lsc la fábrica que lo hace así acá también tenés lo compré también por su diseño no tanto por su funcionalidad pero bueno está muy bueno está muy buena la motito así por su diseño más que nada y la que le hace la competencia a la bala bat y que la haja en un caso pero me deja escucho la hakucho a esta jitsu hakucho quien no entiende japonés en la vida bueno ahí tenés la motito es una muy 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 buena moto le pega el palo le pega el palo me refiero que está ahí muy muy cerquita a la bat y para mí la bat y están ahí entre estas dos motos están ahí se sacan centímetros de diferencia en un velocidad de test entre esta y estas son dos motos de tener si te gustan hacer las carreras algunos dicen que esta moto es un cachito más rápida otros dicen que la bat y yo para mí entre la bat y común y la japonesa esa es mejor la japonesa pero entre la 80 801 rr y la japonesa para mí gana la bat y así que bueno pero son dos motos que hay que tener o sea está la japonesa las está la bat y y la sánchez son tres motos que si o si tiene que tener después el resto si te gusta coleccionar bueno puede tener la eléctrica puede tener que tiene turbo puede tener estas desde los pero si vos querés por funcionalidad esos son los vehículos que son los que tiene que comprar sí o sí así que bueno este es el tercer garage el tercer de motos el tercer el tercer tutorial digamos de qué vehículo conviene comprar y que no hay para qué uso se le va a dar así que vamos al cuarto garage que es el de los lowriders y autos antiguos también y vamos al cuarto garage de los cinco y ya vamos terminando el videíto este es uno de autos antiguos autos así que son medio como lentejas y tenemos lowriders lentejas por lento si vamos a estar mostrando acá todos los que tengo yo porque los tengo y bueno acá tenés el rusebel valor tenía dos autos yo tenía el original acá tengo los dos todavía me pensé lo había vendido el otro perdón no dije nada bueno acá tenés el más moderno de los dos que lanzaron si alban el rusebel valor del último dlc este es el ya te digo el más moderno que habían lanzado y acá tenés el mismo pero en su versión original un año atrás se lanzó este auto son idénticos básicamente la única diferencia que tiene más detalles y por eso tengo los dos pero son iguales si vas a comprar uno yo lo que compré es el nuevo por un tema de cantidad de detalles y más pasa que tenés que ir al taller de beni si no recuerdo mal y te sale un poquito carito viste pero bueno vale la pena que se yo acá tenés el z type es para mí de los autos antiguos el más rápido de todos si vos vas a jugar a juegos que ponete ponen autos clásicos como autos para correr el z type no hay con qué darle anda comprate este tuñalo que por lejos vas a ganar la carrera con respecto a otros otros antiguos éste acelera y muchísimo muchísimo no te preocupes por por la forma porque es un auto antiguo porque éste te digo que supera incluso muchos de los super deportivos así que este auto es genial por donde se lo mira y ve la aceleración fíjate la barrita de velocidad máxima está a tope está al nivel de un super deportivo lo pasa que lo que no tiene la diferencia de un super deportivo esto la parte de control de tracción la parte de aceleración de vos acelerar cifras de la de frenar este auto se queda medio atrás ahora en veloz en recta vos tenés una super autopista larga y vas con este y es increíble como acelera ahora tenés el benefactor stirling gt lo tengo por un tema de diseño me hace acordar mucho a los viejos mercedes digamos está muy muy bueno mercedes la vida real pero está muy muy bueno me encantó perdón los que son ultra fanáticos de los autos que por ahí me dice pero es un mercedes este es un caso yo bueno que yo para mí me hace acordar un mercedes de la época de los de los 30 a los 40 que se yo por ahí es de otra marca puede ser que pase así no soy ultra fan de los autos en la vida real por lo cual le puedo estar pifiando pero me encantó la forma me encantó el diseño y me hace acordar la época de fangio por eso digo mercedes me hace acordar cuando fangio corría en fórmula 1 y alguien turismo y demás tenía un auto muy similar a este por eso lo asocio con mercedes pero por ahí nada que pero bueno y acá tenemos este que chiquitito con motor afuera me encantó que la bad bit hop knife así que ahí está el auto está muy bueno también para estar ahí digamos yendo por la calle no es así grande de gran velocidad tiene lo suyo acelera bastante pero me llama atención todo el motor afuera y como es así ultra compacto me gustó estos son los lowriders no voy a mostrar demasiado porque ya los acabamos de ver esta semana o la semana pasada en realidad así que acá no hay mucho que mostrar son los dos los rodeos comunes así que se vieron esta semana este es el del especial de halloween que lo bueno que tiene que tiene acá un muerto vamos a verlo otro lado porque voy a trabar este lado vamos a ponerlo de acá tiene un cajón con un muertito atrás que es una especie de zombie vamos a llamarlo así ves ahí lo tenés a ver si la cámara me deja ahí está este y como es un auto así ultra exclusivo tenía también los dos con otro diseño y el otro lo terminé vendiendo pero que tengo uno de los dos me quedé con uno por lo menos porque bueno uno nunca sabe cuando tiene que hacer un videito para el canal en mi caso digamos que relacionado con el tema así y halloween no tema suspenso tema muerto tema cajón que yo así que me lo quedé por eso y acá tenés este terrible auto en cuanto a diseño que la frankenstein así medio como alemán en el nombre ese franken frankenstein no sé cómo se pronuncia pero no importa pero la cosa que está muy muy bueno que también creo que perteneció al dlc de halloween si no recuerdo mal creo que se pueden comprar estos todavía creo creo no sé porque a veces algunos dlc desaparecen y otros no pero bueno la verdad que está muy bueno vale la pena así que está bastante lindo así que bueno estos son mis autos antiguos esto ya no lo voy a decir bien cuál te conviene comprar no más allá de este sí este es obligatorio si tenés que comprarlo por si sos de correr tarde o temprano te va a tocar carreras clásicas así que este si el z type tenelo tenelo comprarlo el reto de los autos ya está en cada uno si querés por un tema visual o no si sos coleccionista no puedes tenerlo o no lo igual que los los riders está a tu criterio te lo dejo a tu criterio digamos como diría cada una famosa argentina así que bueno este es el cuarto garage y vamos a ir al quinto y último no tiene tiene es un garage que yo uso para un uso particular no tiene gran cosa en auto pero bueno vamos a ir para allá y se los voy a ir a bien ya que estamos en el quinto y último garage en donde estamos nos movimos a esta otra casa yo estaba acá en el cripset tower y resulta que tengo una casa en la colina con el quinto garage bien podría tener el quinto garage acá en el cripset tower pero no lo tengo ahí porque tengo esta casa que es una casa particularidad que tiene una particularidad que tiene una cascada de matos y la quise comprar y demás ya que me canse esta casa vendo esta casa y me compro una en el cripset tower y tengo los cinco garage juntos pero por ahora lo tengo acá y para qué uso este garage este garage lo tengo medio como de auto para hacer dinero básicamente y voy a explicar bien 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 cuál es el uso que tiene en realidad hay tres autos que voy a mostrarlos acá ya verán que son estos autos todo medio como duplicado pero no son duplicado ahora bien 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 que son vamos trae otros tres autos que son súper deportivos porque no los tengo allá porque no me entraron si tuviese un garage de 13 autos los metería estos tres me quedaron medio como afuera este es el link a jester que es de carreras el otro que es igual del masacro sí que andan muy muy bien los dos entre estos dos yo creo que nunca me acuerdo creo que este creo que este es el que es más rápido que este es que ahora me agarró la duda me parece que el sí el blanquito si vas a comprar uno el jester es un cachito más rápido que el naranja chique el masacro así que también yo te consigo comprar uno de estos dos no es un t20 si ninguno de estos dos legales de 20 pero como son autos súper deportivos como si fuese turismo carretera o tc o no sé cómo se llama tipo nascar vendría a ser yo te consigo que compres el blanquito pero me parece si no recuerdo mal pero bueno perdón es si no es así me parece que sigue el blanco le gana al al masacro y después tener el pagasivaca que también es un muy buen auto pero bueno no como lo uso realmente poco está como a nivel del chito digamos lo tengo ahí por tener y en diseño no es gran cosa es muy buen auto es muy buen auto pero como no no lo uso casi nunca y bueno lo mandé para acá por un tema de espacio pero si no estaría junto con los super deportivos de estos tres el día que los gracia anda 15 por ejemplo pondría estos tres ahí me quedarían dos lugares libres y después tengo es el sentinel que no es el sentinel xs ubermatch sentinel y después son todos valer si no hay mucho que explicar son todos valer 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 que son robados de la calle llevamos conseguidos así prestados ahí elige señor me presta su auto sí qué lindo lo bajo del auto y me lo traigo para mi casa entonces gente que muy gentilmente me prestó su auto para que después se lo vendiera estos ojos los uso los uso como ya había explicado en su vídeo hago un vídeo atrás hace ya un tiempo largo en realidad en el canal que mostraba que con estos autos estos valer valen 9 mil dólares con todos los vendes se consiguen gratis así yo te digo pide los prestados de la calle y cuando lo vendes en los autos custom vale 9 mil dólares y el sentinel común no el xs este el sentinel ubermatch sentinel común vale 9500 si vos te agarras el mismo que tiene un techito rojo me ayudo te voy a mostrar si vos te compras el sentinel lo compras bueno si vos te lo agarras de la calle un sentinel que es xs y en vez de darte 9500 te va a dar apelate que me ponga ahí está a ver me vas a poner el techo no me vas a poner el techo si vos te compras el xs te da 6000 nada más contra 9500 así que yo te aconsejo que si vas a agarrar uno asegúrate que sea este así cuando lo vendes vas a poder este llevarlo a los costos custom y te va a dar 9500 que es el auto más caro que hay hay otros más de 9500 también que se pueden conseguir pero se cuesta mucho más conseguirlo siempre vas a conseguir esto que siempre viene así blanco con techo rojo lo pasa que a veces viene descapotable entonces vos tenés que asegurarte que los espejitos sean rojos porque no vas a ver el techo y la trompa como verás acá también es roja así que si vos ves un auto blanco con espejitos rojos descapotables agárralo rápido y llévalo a los altos custom si es que no vendiste ningún auto porque te van a dar 9500 dólares parece poco pero si vos haces eso con 45 minutos te va a dar muy buen dinero así que agárralo y el otro son los valer que tenés dos tipos de valer uno son los que tienen tres chapitas ve como esta a ver si me deja señalar así ve las tres chapitas ves acá tacataca estas tres chapitas tenés así y tenés con cuadradito a ver si vemos uno acá a ver con cuadradito pero tenés acá ves si no tenés con tres chapitas tenés con estos dos cuadraditos también esas dos chapitas vamos ponernos así y vamos a señalar ahí está este y este ve a ver pero vamos ponernos más así bueno igual se entendió lo que estoy diciendo a ver ponete para allá señala querido tenés por la limita con los dedos ahí está este y este ahí está estos dos cuadraditos los dos son valer y los dos valen lo mismo lleven lo lleven importa el color como lo lleve la condición que no los no los choques cuando lo llevas a llevar lo más entero posible tanto lo que tiene tres chapitas como dos cuadraditos de esto te van a dar nueve mil dólares cada vez que lo vendes cada 45 minutos de la vida real que son un día del juego recordar que 45 minutos de la vida real de cuando hagas lo que hacen 4 24 de la mañana si yo quiero que sean 4 24 de la mañana del día miércoles y 3 martes tengo que esperar 45 minutos de la vida real de la misma misma la vida misma así que está poco así que bueno vas y te regalas agarras cada uno de estos autos pues puede ir por mecánico entonces yo que hago cuando juego por general los viernes a cada vez que yo juego cada vez que grabo cada vez que inició sesión me traigo con el mecánico uno de estos de mi garage si me traigo uno de estos y lo vendo grabo 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 por ahí tarda no sé 40 minutos una hora qué sé yo cuando termino de grabar pum me pido otro mecánico y me traigo otro de estos me dice 18 mil dólares sin transpirar lo que sí trata cada tanto recordar que estos autos no se respawnean sólo en tu garage digamos cada tanto tenés que ir cada vez que te encontré uno por la calle te lo agarras pum y te lo llevas a tu garage y así yo tengo un garage especialmente para hacer plata antes tenía 10 autos hasta que llegaron estos tres que por un tema de espacio me empezaron a sobrar digamos entonces bueno metí tres acá porque total con siete autos estamos bien viste tengo ahí a veces para eso tengo más sentinela a veces no según que auto encuentre el valor como verás se encuentra más rápido que éste se encuentra más fácil por eso tengo más valer que sentinela aparte sentinela son los que suelo vender porque me da 500 dólares más así que por eso es que tengo menos valer menos menos sentinela que valer pero bueno nada estos son los autos estos son migrar este es el tutorial de cómo son los vehículos que conviene comprar que sí que no que vale la pena para qué sirve cada vehículo si vale la pena gastar tanto dinero de que yo te mostré la realidad cerca de 50 coches si es que no fueron 50 en total no porque creo no tengo ningún espacio vacío ninguno de lograr así que vos decir después que en qué gastar en que si en que no espero te haya servido tutorial de los 50 en realidad con 15 que tengas o 12 autos y tres motos vas a estar más que bien adiós señor adiós que tenga vuelves ese auto es el que usaba mira justo pasó el autito que se usaba para hacer el buggeo que no se sigue estando de si no lo parche rota del buggeo de los garajes ya lo hemos visto ahí también en nuestro en nuestro canal revolver cómo hacer para buquear todos los autos de garage ahí con ese vehículo que acaba de pasar con eso se hacía así que bueno hasta acá llegamos con el vídeo de hoy espero te haya gustado este vídeo tutorial mostrando el garage simión siempre tan oportuno con el vídeo tutorial de los autos que sirve que no así como los dale like si te gustó compartir vídeo con tus amigos comentando lo que quieras y suscribirte al canal para ver este y otro tipo de contenido rondo nosotros por empezar nos vemos en la próxima con un contenido que vaya a saber qué corno es porque no tengo nada más para idea así que nos vemos mañana y si no nos vemos nos chocamos adiós